hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar por fin al lanzamiento oficial de jean como solista bueno ya habíamos tenido pero este pues bueno fue una canción que nada más se pudo lanzar como single previo a que se enlistara en el servicio militar pero ahora sí ya tenemos álbum de nuestro querido kings of jean este desconozco cuantas versiones vayan a ser del álbum entonces este supongo que lo van a ser como los demás integrantes yo pensé que ya lo habías comprado bebé esperando a que yo lo compre entonces este pero bueno vamos a ver primero de qué se trata por lo que se ha visto o por lo que han publicado el álbum se va a llamar happy es un álbum que va enfocado principalmente para mostrar el cariño de jean hacia army así que pues vamos a ver qué se rata estás lista vamos a darle una dos y el marroquero verdaderamente jim qué guapo se ve qué Ay, es slow motion Que me cante más en inglés, por favor Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Ay, qué bonita letra Ay, qué bonita Se me están saliendo los mocos Ay, me encantó mucho la canción Creo que es una canción con un ritmo bastante amigable Pero creo que lo que más me emocionó, lo que más me pegó fue la letra Sobre todo porque sí, han sido días complicados Y luego que te cante este tipo de canciones Como de que siempre va a estar él para ti cuando te sientas mal Es como de que sí, Ginny, si es mucha falta Pero este, me encantó O sea, se ve que disfrutó mucho haciendo este video musical Se nota que es un mensaje que él quiere transmitir a todos sus fans Y amo, amo demasiado Todo empezó en el fatídico festa del 2022 ¿Cómo todo puede cambiar tanto en dos años? Y siempre lo digo como que extraño Quién yo era y la vida que yo tenía Cuando BTS estaba juntos como grupo Y escuchar esta canción con la letra es como Pues sí, todos cambiamos Pero al final hay cosas que siempre Te van a hacer recordar esos momentos felices Y uno de esos es escuchar la música de BTS Y ver a Gin Se me hace muy Como extraordinario verlo en esta etapa De solista Porque sí, al final sacó The Astronaut Pero esa era una canción triste No triste, es una canción como Como un poco de despedida Por lo que él iba a atravesar en su servicio y demás Pero ver que este es como su primer paso de su carrera como solista Pues no sé Es como un poco Raro para mí verlo así Y se ve hermoso Se sabe guapo Obviamente él pidió Empezar la foto mandando Empezar el video mandando un beso Y Yo quiero mucho a los BTS Y quiero Yo quiero que regrese Ay, siempre el Gin como que nos provoca muchas lágrimas También cuando reaccionamos a The Astronaut Si quieren ir a verla Cómo lloramos en esa ocasión Pero bueno Pues hasta aquí dejamos la video reacción Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos para la próxima Bye Bye ¡Gracias!